Eniano Barrios, tenemos la historia de Chabamé, un libro de acá de Chabamé Romántico, que recién tuve ocasiones en cada dos semanas que nos hablaban de Chabamé Romántico. Bueno, este libro de Edgar Barrios y también de Elido Rodríguez, un cultor también de Buenos Aires, que estudia Chabamé y bueno, presentan este libro, el legado. Grandes poetas que tiene nuestro Chabamé, tenemos aquí uno en mi vida, así que bueno, a disfrutar de esta charla. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes entonces, me toca a mí comenzar con esta charla. Les diría agradecidísimo, gente linda, por venir a compartir con vosotros este sueño, este sueño hecho realidad. Gracias a Eliana Paz, Soliana Fernández, muchas gracias por venir a nosotros. Gracias a este porteño, fanático, cultor, seguidor del Chabamé, que él es pieza fundamental en este libro, ya que él consiguió todos los datos, canciones, biografía de mi querido padre Martín de Tomás, va a hablar de él, porque él es el homenajeado, así que le va a ser el ciudadano. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Realmente para mí es un orgullo, un gran placer, reunirnos con ustedes, estar aquí, uno, un caminante, que anda viajando, siempre, fue nuestra vida, artística, los hermanos, y, por suerte ahora, nuestra carrera, han elegido ya nuestro hijo, que era, así que, estoy muy contento, y, yo lo que quiero es, que el Chabamé no te dice, ojalá que vengan chicos jóvenes, no interesa decir lo que canten, decir lo que toquen, no importa, pero, esto tiene que seguir, y tenemos que fichar, entre estos dos, para que el Chabamé, siempre esté en el lugar, en el correspondiente. Gracias.